Nacida en la localidad de Tortugas, provincia de Santa Fe, Talleres Metalúrgicos, Prava, es una empresa 100% argentina, con más de 30 años en el mercado de la pulverización, contando con una planta fabril de 4.000 metros cubiertos y superficie total de 10.500 metros cuadrados, en donde se realiza una variedad de equipos autopropulsados y de arrastre, desarrollados con tecnología de última generación, que se adaptan a las necesidades y requerimientos de los clientes más exigentes, con un servicio post-venta, asistencia al cliente permanente, que garantiza la calidad y durabilidad de los equipos. En el área comercial, la empresa cuenta con una amplia red de concesionarios en todo el país y además se realizan exportaciones a países limítrofes, Caribe y Europa. Prava, esparciendo soluciones.